Saludos amigos, una vez más estamos aquí abriendo el debate, ya listos para poder hablar sobre lo que nos gusta, deporte, discutir, parte de esta dinámica que yo creo que en el día de hoy pues va a volver a poder generar sus comentarios, recuerda que tiene que suscribirse darle like, comentar también y ser parte de esta conversación, para mí es un gran honor tener acá al dueño de este espacio, el hombre que marca las tendencias, marca cada vez que habla las opiniones de todos ustedes, él está de vuelta, aquí está el embajador de la verdad y la mentira, Luis León, un aplauso, se sucio, hola, de vuelta a mi casa, como se siente bien, como se siente Ricardo, y esa presentación fue para Luis León, bueno porque él dice que él es dueño de estos debates, lo juro que yo pensaba que iba a venir alguien de ahí atrás, no, ya mi bolsillo está limpio porque cada vez que vengo me lo tengo que meter a cada uno de ustedes, entonces estoy aquí y ready para... También está con nosotros don Carlos de los Santos, de origen noble, no por viejo, porque también está casi en Rotel de 40, y también Ricardo Alberto con nosotros. ¿Todavía todavía? Dice él. Conmigo, tú has rendido. Se ve, parece. Qué barbaridad. Qué difícil es el retiro. La semana que viene es el juego de estrellas del baloncesto de la NBA, fin de semana que viene, ya tendremos lo mejor de lo mejor en la ciudad de Select City, en Utah, donde juega el Jazz, que va a albergar este partido por primera vez en muchísimo tiempo, se va a jugar en el Delta Center, ahora tiene otro nombre, ¿verdad? Bueno, nosotros lo conocimos como el Delta Center, un estadio complicado, toda la vida un estadio de decibeles altos, y según los jugadores, es de los ambientes más hostiles. Pregúntale a Westbrook. Correcto, que tuvo un lío. Exactamente. Un tipo que lo banearon de por vida, que fue el que tuvo el problema con Westbrook. Sí. Y, como siempre, hay estrellas de la liga que están ahí, estrellas que no mancan un partido, los Lebron, los Giannis Antetokounmpo ahora mismo, los Luque y compañía. Ya salieron los seleccionados, los titulares y también los reservas. Magnífico. Pero hay jugadores en esta campaña que van caminando y van mostrando que son talentos emergentes de la liga en el tiempo. Tipo que cuatro o cinco años van a ser los dueños de la liga. Van a salir los Stephens, van a salir Lebron, va a salir Kevin Durán. Estamos hablando de cinco años. Pero que hoy están dejando ya un nombre, están dejando una huella en la liga. ¿Cuáles son los mejores tipos de eso? Hay tipos que no están en el top ten. Hay tipos que sí están en el top ten. Por ejemplo, Lucas, ¿es top ten al día de hoy? Claro. Top cinco al día de hoy. ¿Cómo? Top cinco. Yo creo que sí. Sí. Lucas, sí. Debería de ser, para mí, debe de ser el año pasado, este y el que viene, el más difícil top ten sacado. No por quienes están, sino por quienes se pueden quedar fuera. Yo te voy a hacer una pregunta de ese tema y de Luka. Treillon puede ser uno de esos tipos, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos el cambio el día de hoy, por ejemplo, entre Luka y Treillon? Lo ganó Dallas. Lejos. Lejos. No, lo ganó Dallas. Lo ganó Dallas. Porque a mí yo no voy mucho con el asunto de que están ahí. De que no fue que Atalanta la marcó. Claro que sí, que Atalanta la marcó. Claro que sí. Luka hoy es mejor jugador que Treillon. Pero por mucho, ¿verdad? Por mucho. Es más, no nos vayamos más lejos. ¿Treyillon es top ten? No. ¿Luka Toffay? No, el cuidado si Treillon no es top ten 20. Exacto. Cuidado si Treillon no es top ten 20. Pero es uno de los jugadores que tú ves que en cinco años puede ser dentro de la élite de la Liga. Lo que pasa es que ya Luka está en la élite. No, claro. O sea, estamos hablando tú, hiciste un paréntesis, de Luka y Treillon. ¿Y por qué tú trajiste? ¿De dónde tú trajiste eso? No, porque me llegó a la mente. No, pero es verdad que todos los días hablan de eso. ¿Algo tenías tú guardado? No, 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 porque Jon es un tipo que tú en cinco años ves que quizá va a ser dentro de los tipos que van a ser tres en la liga élite. Mira, donde están Luka y Treillon, yo no miro para los demás. No, claro, eso sin duda. Yo, personalmente. También hay que reconocer que Luka es un fenómeno, viejo. Luka no tiene cuatro años en la liga y ya está colocado en el top cinco. Hay que ver la cantidad de jugadores que a su cuarto año es considerado top cinco. Te menciono 20 tipos que son mejor que Treillon en la liga. Yo te lo saco. ¿Veinte? Hay 20 personas mejores que Treillon. Hay 20, seguro. Pero primero, espérate, espérate. Él va a quedar el top ten en el quince. Tú ves, por eso es que es subestimado Treillon. Yo no sé si hay 20 tipos. Sí, viejo, sí. Que promedio en 25 y 8 asistencias. El tema de hoy es... Sí, 25 y 8 asistencias. Vuelvo y te repito. Yo no sé si hay 20. Vuelvo y te repito. Para mí debe de ser el año más complicado para tú hacer un top ten limpio y que tú digas, esos son los 10 que están fijos y no hay forma. Porque jugadores como Teirun, que han tenido el crecimiento que tuvieron, jugadores como Jalen Brown, ¿esos tipos entran ya en un top ten? Jalen Brown yo no creo. Teirun sí. Teirun sí. Teirun sí. El top ten yo creo que está muy clarito. ¿Y a Morán está en el top ten? Está medio clarito. No, no, oye, óyeme bien, óyeme bien. No, no, yo te voy a decir. ¿Lebron James está en el top ten? No, para mí no. ¡Oh! Oigan bien, oigan bien, oigan bien. Pero espérate, ¿justifica eso? No, porque Lebron la realidad es que el paso defensivo le ha faltado. ¿Y a quién defiende Luka? Luka no es tan mal defensivo como yo en un momento creí también. Pero no es un tipo... Luka uno contra uno, su porcentaje defensivo no es tan malo. Y Luka es muy medelaganario. Hay trechos donde Luka se quita, pero Luka tiene un cuerpo para defender a cualquier point guard. Es un tipo fuerte. Lo que pasa es que Luka te domina un juego como ya Lebron hoy al día de hoy, no lo domina igual. Ahí también. Se le pide demasiado. Luka genera toda la ofensiva cuando le está en cancha. En uno de los que viniste, claro, fuiste tú, estos dos me vinieron a nadie. El porcentaje de usage. Oye, el usage rate de Luka es el más alto de la NBA. Toda la jugada pasa por sus manos. O sea, el porcentaje de cantidad de veces que la pelota pasa por sus manos es una posesión ofensiva. Eso es mucho decir en la NBA, porque jugadores como... ¿Lebron? Lebron. Es que ya Lebron juega menos, ¿verdad? Y tiene menos tiempo para tener la pelota en la mano, pero... Pero el usage de Luka en su carrera es altísimo también, el de Lebron. El de Harden. Harden tiene el récord de una temporada. Sí. Por ejemplo, Kobe, esos tipos tienen el usage alto, pero en el caso de Luka, eso tiene que cambiar porque él se va a explotar. Claro. Él no va a durar mucho tiempo. Se explota un juego. ¿Cómo tú lo has pedido defensivamente a él cuando él te está metiendo 35 puntos y te está dando 10 asistencias? Antes de entrar al top 10, ¿cuál es el top 5 de la liga hoy? Ahí era lo que te iba a decir. Yo creo que hay nombres que están muy claros. Hay cuatro tipos ahí sembrados. Giannis. Enví. Jokic. Enví. Durán. Y Durán. ¿Son cuantos tienen que estar ahí? Entonces, el quinto, tú puedes meter a Kerry, Luka, es el que va a variar. Para mí. Yo me quedo con Luka. Yo me quedo con Luka. Pero yo creo que... ¿Tú eres un héroe de Kerry? ¿Perdón? ¿Tú pareces que eres un héroe de Kerry? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Yo soy fanático número uno de Kerry. Pero tú eres fanático número uno de todo el mundo. A todo el que tú le paga su candela, en lo absoluto, que eres el fanático número uno. No, la realidad es que Kerry no es lo jugador que Luka hoy, viejo. Ok, Kerry y Luka, son 5 y 6. Tú puedes ponerlo así, muy bien. Ok, magnífico. Oye, ¿qué pasa? Es que yo no sé que eso está tan claro, Luis. Yo no sé. No, no, pero que tampoco es una diferencia de 5 y 6. Tampoco nos va por el ojo. Exacto. Lo que pasa es que llama la atención que fulano no está en el top 5. Pero es quinto y sexto. Correcto. O sea... Oye, señores, que Stephen... Stephen mira, se nos envió a la final de la NBA. Para mí. Y mira, que me tildan de ser detractor de él. Para mí, hoy, todavía, por bagaje y por lo que hizo el año pasado, Steph Curry debe estar por arriba de Luka 11. Para mí. Sí, para mí también. 5 y Luka 6. Lo que pasa es que lo que hizo Luka, llevar a la final de conferencia, ese grupo es muerto. Ese grupo es muerto. Es verdad que no era un equipo para tenerlo en final de conferencia. Final de conferencia, ese grupo es muerto. No, y lo llevó él. Y lo llevó él. Que eliminó a Phoenix Suns, que tuvo el mejor récord de la serie regular. Es verdad que se... Ok, está bien. 5 y 6. Vamos a pelear por eso. 5 y 6. Déjame los 5 y 6. ¿Quién es el 7? Tayron. El 7 es Tayron. Sí. El 8... ¿Tú sabes quién me gusta más que Tayron? A mí me gusta más que el jugador me gusta más que Tayron. Hoy todavía, Jimmy Boller, por ejemplo. Porque Jimmy Boller, cuando llegan los play-offs, tiene dos que pocos jugadores de la NBA tienen. Y yo le doy mucha valía a los play-offs. Esa es mi parte de la discusión siempre con los Ola de Top Ten. Yo siempre pienso en play-offs. O sea, mis tipos dicen que no, que tú matas a 30 a la regular. O fuck it. Sí, Boller tuvo la serie en la final mala. Pero él mató en el play-off. No, jugó muy bien. Para que perdió después muchísimas pelotas. La final tuvo mala, pero el play-off del Inter, él se lo comió. Hay un nombre que no lo hemos mencionado. ¿Cuál? Yo oigo a Tayron, oigo a Jimmy Boller, oigo a fulano. No, pero tú sabes que... No, Damian Lillard no está ahí. En el mío, sí. Ahora, yo respeto el que lo saque. En el mío, Lillard... Ok, entonces LeBron no está en el de ninguno. No, no, todavía bajo por siete. LeBron está en el mío. El siete es... Tayron. Tayron, para ti. Sí. Para mí es Lillard. Ok. Entonces el ocho es Tayron, para mí. Ok. Y para mí Lillard es el ocho. El nueve, ¿quién es? Morán. Hoy. No, Morán no cabe. Pensándolo bien, que LeBron no está en el top cinco, pero yo no creo que esté por debajo de Yamorán. Está por debajo de Jimmy Boller, LeBron. Para mí no. Jimmy Boller no está en el otro día. O sea, siendo sincero. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el top ten de cada uno, ¿verdad? Debe de ser el mismo a diferencia de dos jugadores. En el seis estamos de acuerdo, ¿verdad? Los mejores seis jugadores ya estamos de acuerdo. Sí, sí. Vámonos con el siete. ¿Cuál es tu séptimo? Lillard. ¿Tu séptimo es Damian Lillard? Tú no me pregúntate, ¿para qué tú me vas a hacer la pregunta otra vez? Es que me sorprende porque no estoy acostumbrado a estar de acuerdo contigo. Entonces, como es Lillard el mío. Sí, pero estamos. Aguanta, porque vamos a durar. El primer pregunta otra vez. Si nos vamos a hacer esa dinámica de uno y uno a uno, vamos a llegar a tres horas en ese sentido. No, porque es el sexto para adelante. Del siete al diez. Está bien. Del siete al diez. Estamos hablando de Dan Lillard. Sí. LeBron James. Sí. Tatum. Jason Tatum. Jimmy Butler. Jimmy Butler. John Morant. Paul George. Se murió en esta temporada. No, no, no. Está bien, pero no en el top ten. Vamos a ponerlo de once. Vamos a ponerlo de doce. No sean gallos locos, ¿eh? Háganme el favor. ¿Tú no hablaste de playoff ahorita? De Bimbuker. Playoff P. Ah, tú ves. De Bimbuker. No, cuidado. De Bimbuker. De Bimbuker. No, toquí. ¿Quién es la liga? Ah, no, de top ten. ¿Quién es el mejor churingal de la liga? No, top ten. Oye, estamos llegando a un punto que yo quiero llegar a una discusión que estuvimos adelante. Brinden con nosotros y brinden con Brugal. Porque Brugal es pasarla bien y abriendo el juego también. Atención, Fanbook. Ustedes dieron ahí cuántos nombres. Vamos a aportar ese nombre. Paul George para mí es un tipo que está top ten de la liga. ¿Top ten? ¿Qué es top ten de la liga? Perdón, top 20 de la liga. Top 20, sí. Y Kawhi, entonces. Vamos, con esos dos nombres. Por arriba de Paul George. Davis y Kawhi, los dos. Tienen la condición de que no han jugado. De que están... Que tienen los últimos dos años. A ese obligatorio de América que regale. Si están en salud y juegan, son top... Sí, pero ¿qué pasa? Anthony Day, eso es lo que te digo. Anthony Day en salud, el top ten. ¿Y Kawhi, entonces? Para mí, Kawhi, un top 15 de la liga. ¿O top 20, top 20? No, ¿cómo top 20? No, Kawhi, fácil. ¿Top 20? ¿Top 20? ¿Donovan Mitchell está por encima de Trellón? Para mí, sí. Donovan Mitchell ha hecho mucho más que Trellón. Para mí también. Ah, ok. Y empleyó, sobre todo. Y empleyó, exacto. Brandon Ingram. Lo que pasa con Brandon Ingram es que Brandon Ingram tiene dos temporadas siendo estrella, pero él no ha tenido como ese punch. De hecho, él ni siquiera es el mejor jugador de los Pelicans. Ni ha mencionado a Zion Williamson. No lo ha mencionado a Zion. ¿Quién es el mejor jugador de los Pelicans? ¿Zion? Pues Zion. ¿Tiene que ser Zion cuando juega? ¡Zion! Es el más popular. Una bestia, Zion. Por cierto, es el único que está colado en el juego de Trellón. Sí. No cabe ahí. No iba, no iba. No cabe ahí. Por ejemplo, CJ McCollum, por ejemplo. Un caballo. No es top 20. Y una vez cargó a Lilario. Me ha mencionado a David Booker ya, ¿eh? Estamos hablando de gente que ha pisado en un juego de Trellón. Sí, McCollum no ha insistido en un juego de Trellón. ¿Cómo tú vas a meterme así? No fue el año pasado. No fue. El año pasado ya, por fin fue. Sí, fue. No, chico. No, no, no. Estamos hablando de la élite en el 20. ¿Qué le va acá? Clay Thompson. Estaba en la mejor posición que Trellón. Yo me voy. ¿Eh? Clay Thompson. Mejor jugador que Trellón. Sí, claro. Debe de ser un mejor jugador que Trellón. Oye, si seguimos, si le sigo mencionando nombre, Trellón va a salir como el puesto 25. Hoy, hoy, Clay Thompson, yo no creo que esté por arriba de Trellón, men. Clay ya no es, nos quedamos con el Clay del pasado. ¿Cuál pasado si vienes a ser campeón? No, sí, no. No, y metes mano en la final. No, no. ¿Cuál pasado? Una pregunta. ¿Tú te vas a llevar a alguien con la que te está octavo este año? No, porque Clay Thompson antes era un jugador defensivo. Aparte de que la metía, ya Clay no tiene la misma movilidad que antes. Oye, Luis, pero abusador. Y Trellón defiende a aquí. Y Trellón defiende a aquí. Entonces, ¿quién defiende más, Trellón o Clay Thompson? No, el impacto ofensivo que tiene Trellón. ¿Él sabe que es Clay? No, espérate. ¿Él sabe? El impacto ofensivo. Todavía hoy, Clay Thompson. Ya va. El impacto ofensivo que tiene Trellón es mayor al que tiene Clay. Y ninguno lo defiende, pongámoslo así. No, no es que ninguno lo defiende. Es que Clay Thompson ha perdido facultades. Naturalmente. ¿Yellen Brown es mejor que Trellón? Trellón es mejor que Yellen Brown. No. A mí me gusta más Yellen Brown. No, pero no me gusta. No me permite a él salir al cine. ¿Quién es mejor? Yellen Brown es mejor. El mejor jugador. Ese sí es subestimado a Yellen Brown. Porque ese mete mano en los play-offs. Y ha aprendido a jugar con Jason Tatum. De años, sobre todo. Y eso le ha favorecido a él en lo que él hace. Pero no se ve porque Tatum lo paca mucho. Ah, Demar de Rosan, por ejemplo. Caballo también. Mejor jugador que Trellón. Sí. Oye, esa discusión de que el Lucas y Trellón. El tema de ustedes. Cámbienle el tópico. Entre Trellón, entre Luke y Trellón, hay 15 jugadores. Fácil en la liga. Fácil. Es la verdad. Lo que tú has mencionado. Sí, sí. Yo creo que sí. Lo que tú has mencionado. Es la verdad. Bucco. Túme la teoría. No hay forma alguna que me vayan a convencer de que sí que se parecen. Mentira de Riañez. Que se parecen quiénes. Que no, que ese cambio no es tan malo para el equipo de Atlanta. Mentira. Oye lo que pasa, bien. Oye lo que pasa. El cambio, viéndolo así, está de un solo lado. Sin embargo, Atlanta consiguió un point guard con talento de Seol Estar en la conferencia. Sin embargo, Atlanta se puede haber quedado con un tipo que hoy está valorado de los mejores cinco de la liga. Claro que sí. Pero cuando tú lo veas desde este punto de vista. Ojo, que le busques point guard también. Pero lo que te digo, el cambio, viéndolo así, está de un solo lado. Pero cuando tú lo miras, quizá buscando, viendo el vaso medio lleno para Atlanta. Ellos tienen un tipo que va a ser su point guard por muchísimos años. Un tipo que tiene talento de Seol Estar. Y le hace el trabajo a ellos. ¿A quién tú coges? ¿A Trellón o Che Giles Alexander? No, yo lo hubiera cambiado hace rato. Este cambio, yo creo que lo hablamos. Que yo te dije. Un cambio de escenario para Trellón. O Oklahoma, yo hubiera salido. O sea, yo soy de Oklahoma. O sea, yo soy de Atlanta. Che, y está cuarto en puntos en la liga. Yo soy de Atlanta. Trato de conseguir. Le mando a... Tampoco es que Trellón ha sido malo. O sea, no sé si no que ha sido malo. No, 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 no. Está el número 13 en la liga en puntos. En la notación, hoy en día. No es que ha sido malo. Pero no es como lo quieren vender o como lo quisieron vender. El impacto... Lo que pasa es que es lo que decía Luis ahorita. El impacto de Luka no es de que comparado con Trellón. El impacto de Luka es históricamente ver qué jugador ha impactado más la liga en sus primeros cuatro años. Históricamente. Sí, 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 sí. Es por ahí que él va. Total. Claro. Si tú quieres verlo medio lleno, Atlanta ha conseguido un All-Star. Lo que pasa es que cambiaste a Luka, viejo. Perdiste la oportunidad. ¿Cómo que Trellón es un caballo? Sí, exacto. El tema fue que lo cambiaron por Luka. Luka, esto es todo la culpa. Talento generacional que ellos no lo van a hacer. Quinta Pela, John Colling, Bogdanovich, Kevin Hurdle, que lo cambiaron el año pasado. Ese equipo es mucho mejor que el de Dallas. Y Luka llevaba a Dallas a donde quiera. Y a Morán no es top ten, entonces. No, todavía le falta. Hay que dejarlo madurar. Y ese está por encima también de Trellón. Es más, otro nombre más. James Aaron está por encima de Trellón. ¿Hardin? Sí, todavía está. Pero no está al top ten. Le hemos llegado. Oye, ya llegué a 20. Llegué a 20 ya. Hay un tema con Harlan. Que nosotros tenemos a Harlan. Harlan está promediando 20 puntos y 12 asistencias. No, en esta temporada no la ha ido también. Esa es la realidad. ¿A Harlan? No la ha ido como en Houston. No, lo que pasa es que él no mete 30 ya. No es como con Houston. Pero está promediando 20 y casi 12 asistencias. Ah, ok, claro. Sí, claro. ¿Cuál es el número que está el Kairi? Que yo oí que tú lo mencionaste. ¿Cuál es el número? No está 15. Que no está 15. No está 15. O sea, de Amoranzi está por arriba el Kairi. Para mí no. Tampoco está en el top 15. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Tú tienes tus 10. No, dámelo. El 10 al 15 tuyo, dámelo. No, tú tienes tus 10. ¿Verdad? Tú nada más te voy a decirlo. Tú dijiste que es Lillard. Lillard 7. Tú dijiste Lebrón. No, Lillard 7. Sí. Tatum. 8. El 9 y el 10. ¿Qué te falta? Lebrón. Lebrón. El único que lo saca es este loco. Lebrón. Y el décimo. No, yo creo que el Lebrón es el top 10. Lo que son top 5 no es. Y el décimo, Jimmy Butler. Jimmy Butler. ¿Kairi es mejor que el jugador que Paul George? Sí. Sí. ¿Mejor que Paul George? Sí, claro. Lo prefiero en cualquier escenario que Paul George. Lo primero es que una de las prestadas más grandes que hemos visto en la historia es un playoff. Se la dio Paul George. Ay, Dios. Por lo menos jugó. Kairi no juega, papá. Bueno, ya es otro tema. Si tú vas a decir eso de Kauai y de AD. Esto se dice lo de Kairi. En una cancha de baquebol. Señores. A la hora buena. La defensa de Paul George es premium. ¿Quién te resuelve más fácil el juego? Hace cinco minutos ese señor le dijo. No, lo de AD y Kauai, él sí juega. Pues Kairi es lo mismo. Cuando Kairi juega, ya cansa eso. Kairi está jugando la temporada entera. Ya cansa. Y en cualquier momento matan a un afroamericano y él se quita. No, bueno, eso no lo sabemos. No, pero de la realidad. Kairi ha jugado la temporada entera. ¿Y qué ha hecho? Y está puesto, y está puesto. Y cuando juega, juega jugando. Bueno, a mí me parece que Kairi Irving es mejor jugador y tiene mejor carrera que Paul George. A mí me parece. Oh, pero es que sencillamente Kairi metió uno de los tiros más trascendentales de la historia de la NBA. No, y no solamente eso, porque un tiro lo metió Steve Kerr. Él metió 50 en un juego esa final. 40 y pico. Y mató la final. ¿Kairi es mejor jugador que James Harden, por ejemplo? Es que yo con Harden tengo mi... Yo no soy el mejor para responder esa pregunta. Pero te van 14 ya. No, no 14, ¿no? Claro. No, pero ¿cuál James Harden? ¿Cuál James Harden? No, el de hoy, el de hoy. Entonces, el de hoy sí. ¿El de hoy sí? Kairi es mejor que el hoy sí. ¿Hoy sí? Sí. El James Harden de Houston, no, obviamente. El James Harden que acompaña a Envir, que ya pasó a ser un roping. Yo creo que tú me saques del día al 15, ¿cuál el tuyo? Te acabo de decir varios ya. Sí, Harden. Mira, por ejemplo, si tú pones a... Si juegan todos, porque tú quieres decir que Kairi juega. No, que está jugando. Sí, sí, jugando. Anthony Davis es mejor que Kairi cuando juega. Kawhi Leonard es mejor que Kairi cuando juega. ¿Cuál fue el otro? Pero esos tipos no juegan literalmente, Luis. Pero Kairi tampoco. Que está jugando el año entero. No, Lidl, por ejemplo. Kairi tampoco, viejo. Este año está jugando y en cualquier... Pero en este año que estamos hablando. Correcto, pero con Playoff Time. Vamos a ver si él está jugando, porque es que él no juega a los play-offs ni siquiera. O sea, cuando él no la vacuna, es que mataron a los play-offs. Pero él se acabó. Pero él jugó el play-off el año pasado. Exacto. Y se fueron en primera ronda. Perdieron. Pero él jugó. Ok. ¿Qué jugador... No, ya él le fue mal. Espérate. Kairi es el número cuatro, dijimos, ¿verdad? ¿Qué jugador top 15 se da el lujo de acompañar un top cuatro y que lo bajan en primera ronda? Pero hay que... ¿Y cuál fue la actuación de Kairi en el play-off? En la primera ronda. Tuvó un primer juego bueno, muy bueno. No lo mató. ¿Y luego de eso? Y por la responsabilidad de todo el mundo. Bastante... Es más, Lila... Bueno, ya tú entiendes que Lila es mejor que Kairi. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, porque está en el top 10. Estamos claros que Lila es mejor que Kairi. Está en el top 10. Entonces, creo que muchas veces uno se deja engañar de lo que puede ser Kairi. Porque Kairi tiene juegos... De lo que puede ser, pero Kairi ha sido ya. Kairi lo hace. No, que lo hace. Que lo hace. Es que nosotros estamos hablando de ya Morán. Nosotros estamos hablando de un caballo que ganó una final siendo el protagonista. Ha acompañado al hombre. Está muy, muy claro. Siendo el protagonista. ¡Claro! Espérate un momento. No era protagonista. Espérate un momento. ¿Quién? ¿No era protagonista? ¿Kairi? El protagonista era LeBron James. No, el primer protagonista. Donde iban los créditos. En los Oscars, una pregunta. En los Oscars se entrega un premio al mejor actor. Sí. Y luego al mejor actor secundario. LeBron es Marlon Brando y Kairi al Pacino. Exacto. Son dos caballos. Exacto. Dos caballos para la historia del siglo. Pero es secundario. No. No, para que estén claros. Que no me crean de eso. Bueno, si vamos a darle... Que todavía hay gente de los tipos que dicen que... No, si Kairi no lo mete, LeBron no hubiese ganado ese campeonato. No, si Kairi no lo gana. ¿Sin Kairi él no lo gana? Ay, pero por Dios. Pero eso es normal. Claro, por Dios. Ah, pero es lo que te dije. Eso es especulativo. No, pero no. Eso es especulativo. Pero venga acá, Luis. ¿Y quién gana sin un campeonato? La compañía de él era esa. Pero ¿cuánto ganaba Jordan sin Pippen? Tú no lo sabes tampoco. No, pero probablemente no gana los seis. Por lo que representaba Pippen. Es que uno no lo sabe eso. No lo sabemos. Pero la lógica te dice, por la importancia de esos jugadores, que si no están ahí, no hay el mismo resultado. Lo que yo sí sé es que antes de que ya era LeBron, él no había ido al playoff, llega LeBron, se va para Boston, daña esa franquicia, se va para Brooklyn, no juega tampoco. Y Brooklyn y Boston, él le ha ganado una serie de playoff o dos desde que se fue de Kibra. Hay algo que estamos todos claros. Kairi para mí no puede ser el uno de una franquicia. O sea, el uno cuando te digo que el equipo gira alrededor de él. No creo que él tenga esa personalidad. No la tiene como jugador. Él necesita a LeBron, él necesita a Durán, necesita otro artífice. Ahora, de que hoy… Tú no te vas a dar acuerdo con eso, pero te sigo escuchando. Es que yo no te vas a dar cuenta con esa franquicia, ¿qué es? ¿Qué es lo que da en esa franquicia? Atrasó a Boston. ¿Y cómo atrasó a Boston? A él lo llevaron para ser líder de Boston. Y comenzó a hacer chisme con Jalen Brown, con Taylor. Comenzó a hacer chisme. ¿Y cuando se fue con Erika pasó? Comenzó a hacer chisme. Ahí llegaron a la final. Ahí llegaron a la final ya. Y lo barrieron el año pasado. Lo barrieron, lo barrieron el año pasado, ¿sí o no? ¿A quién? ¡A Kairi! El mismo equipo que dejó. ¡El mismo equipo que dejó! Claro, un poquito más maduro. Pero cuando él se fue, se andaban chocando en la cancha, Taylor y Brown. No podían jugar juntos porque se andaban chocando en la cancha. Ahora que ahí se fue, que se le metieron sus locuras, Kairi. No, es que… Ahí empezó todo. No, es que LeBron no tenía resguardado. LeBron decía, manito, no abra la boca. ¿Después que se fue a LeBron? Se debocó. Es que ahí él no había encontrado sus orígenes indígenas. Latinoamericanos. No te rías. Sí, yo estoy de acuerdo. No te rías. Yo estoy de acuerdo. Esa es una convicción como ser humano. Claro, que está muy bien. Y Kairi, yo te digo algo. Yo lo he aprendido a respetar a Kairi. Hay que respetarlo. Con todo y… En complejo. Todo lo que haya fuera de la cancha, él ha sobreexistido con eso. Y cuando le toca jugar, él es un caballo en la liga. Ven acá. Y es un tipo de convicciones firmes. No anda dando vueltas. Ya. Eso es lo que hay. Y tú te puedes engutar o no. Lo que pasa es que eso le perjudica a él como jugador y como figura. Ahora, lamentablemente, yo no tengo forma de sacar 15 jugadores como Kairi este año o que él no te… Y te voy a decir una cosa. Él también tiene todo lo que tú quieras. Ahora, él nunca dejó de trabajar. Él parece que nunca dejó de ir a un gimnasio. No, que se le ve. Nunca dejó de… Se le ve. La muerta de la cancha. Él está on top. On top. La muerta de la cancha. Y no hay quien pueda con él. No hay nadie que lo pueda defender en la liga. Kairi un caballo. Nadie. Sigue siendo el mejor manejador de pelota. Esa es la realidad. De la historia. ¿Qué te llamamos, Alvin? Para mí, sí. No, tenemos 15. Este es enchanclado en Kairi. Yo no. Usted hizo afición por Kairi. Yo terminé… Yo te voy a sacar. Usted terminó dándome la razón, efectivamente, de un tema que este quiso traer en paréntesis. No lo desarrolló. Tuvo miedo. Y yo solito le fui dando jugadores. Llegamos a 20 jugadores que son mejores que Estrellón en esta liga. Pues ya te dimos la razón. Gracias. Gracias. Público Dominicano. Aquí estoy siempre para ustedes. Para romper mitos. Y no permitir que a ustedes le estén hablando embute. ¿Pero con quién fue que tú tuviste ese debate fuera de aquí que tú querías traer? No, pero es que solo están hablando de que llegaron dos a la liga. Los dos. Pero que ya eso no se puede hablar. Bueno, qué bueno que ya lo reconocieron. Hoy no. Ni ayer ni el año pasado. Bueno, pues ya. Es que el Nunca donce y que la Torre Eiffel hoy… Cuidado, cuidado. Y Trey… El obélico del Maracón. No, el Trey es… No quiero ofender a obélico. El obélico del Maracón. El general con triunfo. Para que no en París. El general con triunfo. No, que el triunfo es muy grande. Pero nadie lo conoce. Lo conoces tú que has ido siete veces a París. No, imposible. Ojo público. Solamente dos veces. Oye. Oye. Pero hay un tema serio, hay un tema serio. Oye. En una liga dominada por guards, por ejemplo… Las catedrales no te la dan más. ¿Dónde te dan, por ejemplo, los tipos como Che Gilgues, Alexander y de Aaron Fox? Todavía le falta camino. Y de Aaron Fox es inconsistente. Lo que pasa es que este año ha tenido un temporada… Juegan en dos campos. Lamentablemente van en dos. Parece otra. Si ese tipo jugara en Nueva York. Si jugara en Nueva York. Entonces, Nueva York. Un escándalo. Sí, pero también a Gilgues, Alexander le falta… ¿Sabes lo que a mí me gusta muchísimo? Halliburton. Me encanta Halliburton. El mejor anador natural que ahora mismo tiene la NBA. Top 15 de eficiencia de la liga. Y un cambio que fue bueno para los dos equipos porque… Líder en rebote, Domanta. Y Halliburton líder en asistencia. Si yo te digo que Lillard no es top 5 porque está en Portland. O en algún momento no fue top 5 porque está en Portland. 100%. De hecho, para mí, en algún momento, Lillard era mejor que Curry. Y para mí también. Porque estaba en Portland. Y me tiltaron de loco. Sí, porque tú… ¡Óyelo ahí! ¿Cómo? ¡Óyelo ahí! Lillard es mío desde Weaver State. Yo lo sigo a ese hombre de Weaver State. ¿Y tú te pareces a Lillard? Nunca en su carrera Lillard fue mejor que Stephen Curry. ¡Wow! Lo que pasa es que llegó un derecho donde Steph… Nunca fue mejor que Stephen Curry. No, no, no. Es una verdad. Hubo un momento donde sacaban chispas. No, no. Sí. Un momento que ustedes se quedaron… Sacaban chispas puede ser que estén pegados. Pero nunca tú podías decir que… Este hombre fue un hombre de loco. Que Lillard era mejor que Stephen Curry. Eso es una verdad. Había un momento donde lo que hacía Curry era que la tiraba de mal lejos. Y después Lillard empezó a hacer… Ah, que la tiraba de mal lejos. Sí, porque eso es lo que les gusta a ustedes. ¿Cómo la metía? Es que la tiran casi de media cálcula, media sin cuenta. No, no, no. La metía. Y yo nunca he visto que la defensa le caiga atrás a Stephen Curry como le caen a Stephen Curry. Es más, yo nunca he visto en la historia de los otros de la NBA. Desde Michael Jordan a nadie que le caigan atrás tanto como le caen a Stephen Curry. Claro que hay jugadores, claro que sí. Claro que no. Pero no te van cerca. Que te cambien tanto un juego como él. ¡Nadie! Pero si hay un tipo que la tira de lejos Lillard también. Sí, ese es el rey. Y va y lo defienden de allá. Y ha ganado un juego metiéndola de cinco también. Sí, claro que sí. Es más, y pasé sincero. Llegó un momento donde Stephen Curry no contaba con salud y se lesionaba siempre. En esos tres años de Golden State que ellos se quitaron… Que no tenía Clayton Thompson. Que no tenía Clayton Thompson. Que no tenía Draymond. Señores, pero en ese tiempo Lillard tampoco estaba a ese nivel. Bueno, eso fue los primeros tres años de Lillard también. No, no, no. No, viejo, no, no, no. Cuando llegaron las lesiones de Thompson. ¿Estás hablando del 2018? Sí, claro. 2018. Lamentablemente. Lamentablemente. Y Portland se metió ahí en playoff. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, pero Portland se le daba un abrazo a Portland en playoff. Una pregunta. Una pregunta. ¿Lillard es el rey del clutch? No hay nadie más clutch que la nada. De que Dave no se ríe, es muy tonto. Es que tú quieres al payaso araña. No, no. Es que tú quieres a saltarías. Ah, bueno. Es que tú quieres a... No, no, pero yo hablo de este modo de mercadeo, ¿no? Ah, claro que sí. Él tiene dos factores en contra. Dónde juega y que él no es un tipo risuento. No tiene, no tiene. Pero lamentablemente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando estrictamente en una cancha de backboard. Lo que te puede representar Stephen Curry como jugador de balonceto. Lillard nunca te lo ha representado. Y es durísimo, Lillard. No. Pero no ha sido mejor que Curry. Sí hubo un momento, porque él no ha sido un mejor jugador que Curry en la historia, ni lo que representó Curry. Pero hubo un momento en la liga donde sacaban chispa. Y la chispa, la adecuada, bajaba porque el hombre jugaba en Portland. Si tú lo metes en otra franquicia, donde sale todo lo día en ESPN con el primer highlight, que eso vale, vale. Tuviéramos hablando de otra cosa. La verdad es que ustedes nunca le han dado el valor que tiene Stephen Curry real. Por más que ustedes lo pongan en el 5. No, no, no. El valor real. Y todo lo que ese tipo significa. No es que te la tira de lejos. Es un disparate que la tira de lejos. Porque ya hay muchísimos que la tiran de lejos. Es todo lo que dentro de una cancha pasa porque Stephen Curry está ahí. Es un tipo que mueve la defensa. O sea, Curry se da para la derecha y todo el mundo se da para la derecha. Pero yo estoy admitiendo lo que te estás diciendo. Y eso nunca ha pasado por Mila. Curry era el mejor de 15 de la historia de la NBA. Y cuidado. Sí. Y cuidado. ¿Cuidado qué? No, el top 10, no. Cuidado qué. No, y cuidado. Pero cuidado qué. Para pararme e irme. No, no, no. Entonces, ¿qué has sentado ahí? Stephen Curry es top 15 de la historia de la NBA. Y cuidado. Y mucho cuidado. Cuidado qué. Qué fácil que Stephen Curry termina. Vamos a esperar que termine la carrera de Stephen. Fácil que después termine la top 10 de la historia. Top 10 de la historia. Yo creo que eso no es algo. Para mí el time mismo. Oye, Stephen Curry. No, no. Oye, tú me lo saques el top 10. Ya hablo, hermano. Qué vaina. Para mí el time mismo. Eso es esta discusión también. Esto parece un grupo de WhatsApp. Ya no vamos a otro tema. Yo quiero que me saques el top 10 de la historia. O hacemos otro debate. Perfectamente lo podría estar por encima de Jerry West al día de hoy. Stephen Curry cuando viene a ver ha sido como jugador y para la liga. Para el baloncetro. Por encima de Tim nunca. Ha sido más grande. ¿Qué? Por encima de Tim nunca. No, pero si yo te agarro con este balón. No tiene mejor carrera que nunca. Si yo te agarro con esta bola, muchachos. No tiene mejor carrera que nunca. Tiene mejor carrera que Jaquín Olayu. ¿Quién? Señores. Pues sí tiene mejor carrera. Pero no está cogiendo la carrera. Carrera. ¿Quién? Cambió el juego. ¿Qué me importa a mí lo que hayan cambiado? Pero Jaquín tuvo una de las mejores depredadas individuales en la historia de la NBA. Calgó el peor equipo que ha ganado en la NBA. O la liga de los dos títulos que se lo ponen a Kerry y Kerry no clasifica. No clasifica. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿No clasifica? ¿Cómo pasó con la selección a los hombres que no clasificó? Con Bernard Maxwell, Mario Eli y Otis Torp. Que se quedó en el play-in. Que se quedó en el play-in. Se quedó en el play-in. Es verdad. De Jeff Smith. Robert Henry. Esos son muertos. Cal Herrera. Cal Herrera. Pero tú me estás dando la razón. Luis, vamos a hacer un debate. No, pero es otra cosa. Yo quisiera como coger esta bola. Y cuando tú hiciste a Kerry en la obra y hacer esto. Ya está bien, entonces. Ya, vamos.